que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys amigos míos que les parece mi intro nueva que les parece si el aspecto invirtiendo en su canal para que se vea mucho más presentable minimalista actual como los tiempos modernos pero amigos míos lo que nos reúne el día de hoy es un nuevo episodio de las boys donde repasamos las noticias más importantes del mundo de los deportes electrónicos y hoy tenemos varias noticias y muy muy interesantes y comencemos por esta la primera la noticia que el día de ayer revolucionó twitter amigos míos se acuerdan de lion gaming si pues volvió y en forma de taller mecánico en chile específicamente en la ciudad de puerto mona inauguraron recientemente este local repuestos lion si amigos míos no estaba muerto el rey el rey león del norte el león del norte no estaba muerto estaba de parranda y apareció en el sur de chile con una empresa de repuestos realmente esto para los que somos fanáticos de los esports desde bastante tiempo una situación muy curiosa ya que todos recordarán que lion fue el equipo que dominó el norte o sea de hecho creo que su nombre jamás perdió un título en latinoamérica norte luego por problemas ciertos de derechos en el equipo termina llamándose rainbow 7 y lion pasa a ser para el nombre pasa a ser de un ex jugador del equipo quien era fiak quien lanza un equipo de lion gaming cierto en lvp que finalmente termina fracasando bueno y de ahí se acabó la marca lion que es lo que resulta entonces que de ahí no había hemos sabido nada más de lion gaming hasta esto que aparece el día de hoy lion eléctrico repuestos lion a ver yo no sé si esto tendrá algún vínculo con fiat o algo por el estilo realmente no lo sé y difícilmente lo sabremos o puede ser simplemente algo que sea mucho especialmente con este tipo de locales es que como no tienen para para hacer un logo o para hacer un diseño buscan algún logo que esté por ahí votado y lo utilizan así tal cual van lo utilizan y como chile y méxico están bastante lejos es difícil que alguien se involucre en un en una disputa de derechos de autor por decirlo de algún modo así que puede ser eso puede ser que ya que haya decidido bueno saben que a la mierda me diversificó y ahora comienza repuesto lions donde puedes hacer tu cambio de aceite por 15 mil 990 a lo largo de todo latinoamérica también si dices utiliza el código biblos para tu cuarta rueda gratuita en tu cambio de ruedas no 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 terrible lo que acaba de pasar con lion gaming pero bueno así terminó el gran lion muchachos podemos hablar mil veces podemos contar mil anécdotas y más de alguno puede decir pero te lo has visto esto se ve fake si amigo amigo pero esto ya no se ve fake es real yo probablemente si es que esto continúa de esto era como sabía el local antes lo reworkieron evidentemente si esto sigue así yo prometo muchachos prometo de verdad si este vídeo llega a 5000 likes voy a tomar un pasaje en bus a repuestos lion a portomón voy a viajar voy a tomarme una foto voy a entrevistar al dueño así que ya lo saben 5000 likes y el tío las pic mañana viaja bueno cuando pueda viaja a portomón a conocer repuestos lion ya lo dije me comprometo me comprometo 5000 likes y viajo 5000 likes mil suscriptores y viajo y viajo estoy allá y hacemos todo un cuento así que ya lo saben muchachos en otras noticias amigos míos continúan los problemas en relación al coronavirus y los y sport porque porque como ustedes saben la lpl se encuentra completamente detenida fan plus phoenix es finalmente el equipo que decide dar un paso enfrente y va a donar dos millones de juans la moneda de china para combatir y para las víctimas cierto de el coronavirus así que el equipo campeón del mundo se saca la mano saca la billetera cierto para ir en combate de esta situación hay rumores hay ciertos trascendidos que provienen de diversas fuentes especialmente fuentes de asia que indican que el coronavirus está siendo una situación tan seria que no que posiblemente atrase el lanzamiento de wild reef que ustedes todos saben que al parecer los dos puntos de beta testeo iban a ser china y brasil a ser mercados a los cuales la gente de riot games tienen muchas esperanzas puestas para este juego de móviles al parecer los problemas del coronavirus están haciendo que por ahí el lanzamiento de legends of the wild reef se retrase no tenemos nada confirmado pero es uno de los rumores que está rondando otra información que ya esto está confirmada que he hecho fue un comunicado del mismo riot games corea que dice que están preparados para tomar cualquier medida si es que el coronavirus en corea en peor a es decir muchachos que ahora cierto estamos todos felices y vamos a jugar la liga vuelve el 5 todo bien debuta skate y partida que van a tener casteadas por el tío láspico muy temprano por acá vuelve la cobertura de la lc que hay pero si se complican las cosas con el coronavirus en corea probablemente pasa lo mismo que en china como ustedes saben se evita las aglomeraciones de personas así que en caso de pasar esto atentos porque puede que nos quedemos sin lc que hay algunas semanas y ojito que el día de ayer estuvo leyendo una noticia en china perdón en méxico que se hizo bastante viral que era de un ciudadano chino que se paseó por todo méxico y se le detectó el coronavirus en china qué es lo que significa esto que quizás hayan algunos contagiados asintomáticos en méxico en este momento que puedan comenzar un brote y en el caso de que en ciudad de méxico específicamente esto se masifique no se extrañen amigos míos de que pudiese posponerse la lla u y de hecho hablando de lla miren vamos a hacer algo que realmente no suelo hacer pero vamos a poner pausa y vamos a hablar de este tweet muchachos porque se rumoreaba cierto bueno la cosa fácil un usuario un seguidor de la liga latinoamerica preguntó que cuánto salían los boletos que estábamos a 15 días que salía la liga salió el profe andrés actual analista de la lla de esta lla 2020 a decir que el miércoles se inauguraba la sala y que salía todo una información que mucho nos dejaba feliz pero luego sale rayo tu magical que para aclarar son colegas ahora aclarar esta información es falsa desmintiendo lo que dice andrés favor atienda la información que se dará el olispor debido a su debido tiempo y no no les voy a decir cuándo es decir que todavía no tenemos fecha ni nada de cuando se ejecutará cierto o se inaugurará la sala cuando podremos comprar las entradas etcétera etcétera así que así están las cosas no tenemos todavía mucha información ya que evidentemente esta situación curiosa de dos colegas que se contradicen en un mismo hilo es rarísimo pero suelen pasar las empresas así que tampoco hay que hay que encender muchas alarmas pero como pueden ver aquí ya confirmamos que no hay información todavía sobre la lla otra información que tenemos amigos míos proviene desde la gente de riot games como ustedes saben la la lec le dio mucha popularidad especialmente bueno el equipo de g2 a la soraka top un reuter dijo saben que si soraka top está bastante fuerte así que se le viene un nerfeo durísimo en los próximos parches atentos a esa información porque soraka al parecer nos continuará como uno de los campeones más fuertes de la grieta del invocador actualmente más noticias sobre la lec amigos míos porque escuchen bien ésta fue los datos que tuvo la lec el año pasado y en relación a este año perdón miento no estos son los datos de la primera semana comparado con la segunda evidentemente la segunda semana tuvo un pic de viewers muy importante y de hecho que fue destacado por la gente de es por char estos que se encargan de cómo se llama de tener los registros de los de los números que manejan los es por en visualizaciones y dicen que el partido entre g2 y origen ha sido el más visto de la fase regular de cualquier lec 400 mil viewers concurrentes o sea los es por no están pasando por su mejor momento pero siempre europa se escapa esta tendencia porque dios mío como como mueven las cifras esta gente y por último muchachos una noticia curiosa una noticia interesante hace acá si muchachos tienen secret un equipo lanza la primera cerveza de los esports y señores cerveza destinada para jugadores de espor yo realmente no sé qué sabor tendrá que será esto pero bueno lo importante es que ya el merchandising definitivamente cuando salen las zapatillas para gaming y ahora la cerveza para espor creo que ya estamos a next level yo estoy esperando los profilácticos realmente quiero quiero usar profilácticos de espor o gamers propiamente tal así que si alguna marca tiene esta idea y me quiere contratar como su modelo estaré muy muy feliz así que bueno ya lo saben cerveza de espor elf key así se llama team seekers de la lanza y seguramente próximamente podremos beberla ingerirla disfrutarla y quererla y amigos míos así terminamos esta edición de las boys espero que este vídeo les haya gustado si es así dejen sus suculentes y su que truques likes como siempre amigos míos yo soy las pick y nos vemos hasta la próxima bye bye